En caso que no te hayas enterado, me volví loco y puse gratis todos los cursos de SOLIDWORKS en mi página web ADN6.com No hace falta iniciar sesión, suscribirse, ni la información de tu tarjeta de crédito, ni nada Tengo un ideal que va más allá del valor monetario y para ello no puedo darme el lujo de limitar a las personas que no cuenten con el recurso para seguir aprendiendo Que onda chavos, ahora continuando con lo que es la serie del por qué falló y también continuando con lo que es el episodio de lo que nadie te dice de simetrías En ese episodio mencionaba lo que eran tres tipos de simetrías diferentes, lo que era simetría de croquis, de operación y de en un ensamble, o sea hacer simetrías de piezas dentro de un ensamble Y pues los fallos de estos tres tipos de operaciones me voy a concentrar más que nada en el de operaciones Porque típicamente cuando tenemos una simetría de croquis, si hay algún problema allí es un problema normal de croquis ¿A qué me refiero con normal de croquis? Que son problemas de geometría, de que a la hora de estar modificando lo que son las medidas, alguna línea se traslapó, alguna cosa no quedó bien acomodado Y eso pues es algo que nos pasa con los croquis, típicamente sean simétricos o no Entonces cuando falla una simetría de croquis, pues por lo general es la razón por la que fallará cualquier otro croquis En el caso de simetrías de piezas o de subensambles dentro de ensambles, en ese caso también pues depende de la pieza O sea por lo general, pues si la pieza original está mal o si se cambia el plano de referencia de donde estaba la pieza O si hay algún cambio así importante es por lo que podría llegar a fallar Que es más o menos lo mismo que la simetría de operación Entonces la simetría de operación ya mencioné en el video de lo que nadie te dice Por qué llega a fallar en algunas ocasiones Pero pues como es un video de casi media hora y no sé, a lo mejor no lo ves o te da flojera Pues aventarte la media hora nomás para ver los detalles en los que voy mencionando Por qué llega a fallar la simetría Lo voy a resumir acá pues con esta misma pieza que es la que ya utilicé pues en el otro video Pero bueno, así en resumen por qué fallan las operaciones de simetría Y también de aquí por qué fallan luego las simetrías también en ensambles Pues ahí les va Entonces acá me voy a regresar a lo que fueron pues las operaciones que había hecho Originalmente había hecho pues esta figura Y luego a la hora de que hago la simetría Es más, lo voy a volver a hacer, voy a volver a hacer esta simetría Entonces ahí les va, cuando le digo acá en operaciones que me haga la operación de simetría Si yo selecciono por ejemplo lo que es algún plano Como este plano de aquí y selecciono este como operación Esto no se va a poder hacer porque al ser una operación lo que está tratando de espejear Este trata de fusionarse con el otro Y como esto está en contacto con un solo punto no se puede fusionar Por lo tanto, pareciera que lo hace pero realmente está marcando un error y no está haciendo nada Ahora el detalle es que al querer editar pues aquí ya no me da la opción de cambiar al otro modo Que sería la simetría de sólidos Ya se quedó como simetría de operaciones Entonces aquí pues aunque yo le diga matriz de geometría Aunque le active lo que le quiera activar Esto no se va a arreglar porque de nuevo al ser una matriz de una operación Trata de combinarlo con el sólido pues original Con esta operación de acá Entonces no se va a poder, o sea así como lo tengo ahorita no se va a poder De igual manera si esto estuviera incluso separado Tampoco se va a poder hacer una simetría de operación Porque no hay forma en la que se combina Entonces tiene que poder combinarse de alguna manera O sea tiene que estar en contacto una cara con otra O que se atraviese el sólido, que se traslape O sea tiene que haber algún tipo de contacto Por ejemplo si en vez de usar este plano utilizo este de acá Pues vemos que en apariencia pues si me está haciendo la simetría Porque en efecto si está haciendo la simetría de nuevo O sea se tiene que poder traslapar Entonces por eso simetría de operación Necesito que se atraviese O sea que choque, que tenga allí al menos alguna cosa que esté en común Pero que no haya nada de geometría de espesor cero A ver aquí, no pues aquí no hay así alguna que pueda seleccionar Que me deje geometría de espesor cero Más que lo de cambiar en vez de esta cara Pues que sea este plano Aquí pues si quedaría la geometría de espesor cero Porque esto no se puede combinar como un único sólido Entonces si está separado o está sin contacto en una solarista No se va a poder Tiene que atravesarse o alguna cosa así Bueno, esto para hacerlo como operación Ahora, si yo cambio la parte de caras Esto de seleccionar caras para hacer simetría Es cuando tú geométricamente quieres copiar una cara O sea aquí lo tienes que imaginar como superficies No como sólidos O sea, por ejemplo Cuando tú haces un taladro aquí Si yo le hago aquí un corte de un agujero Ese agujero realmente Aunque aquí pues yo lo entiendo como que se está quitando material En el tema de superficies Realmente estoy agregando una cara cilíndrica Y a las caras de acá le estoy cortando un cacho Para que se alcance a ver esa cara cilíndrica Y dé la impresión que se está haciendo un corte Pasa lo mismo con el tema de caras Si yo selecciono caras para hacer simetría Tendría que hacer caras que se van a copiar Y que geométricamente van a tener la misma forma En el sólido que estamos seleccionando O sea, no las puedo copiar a otro sólido Porque no son parte del mismo Y luego también va a ser una limitante Si tengo otro sólido y quiero copiar la cara para el otro No se va a poder Entonces Vamos a tratar de forzar esto de los sólidos Para que se vaya viendo Por ejemplo, si yo selecciono este mismo plano Hago la simetría Pero le cambio la opción de sólidos para hacer simetría Aquí sí puedo seleccionar y sí puedo hacerlo Nomás teniendo cuidado de decirle Que no se fusione Porque si dejo esta activada Pues va a tratar de O sea, me va a marcar un error Porque de nuevo trata de combinarse con el original Y no se puede Quitando esta opción Ahora sí Pues ya lo deja como un sólido independiente Quedan aquí lo que son estos dos sólidos Y pensando en lo que les digo de las caras Ahí les va Voy a hacer aquí un corte nomás Pues como referencia Entonces si yo trato de hacer este corte De aquí Vamos a hacer Extruir corte Que quede algo así Ahí está, mi corte Entonces si yo le digo Por ejemplo Una simetría Es cuando estaba pensando Que este como no lo extruí por plano medio Pues no me va a funcionar Hacer la simetría Vamos a hacerlo por plano medio Nada más para que se vea Este le voy a decir Que lo haga por plano medio Voy a actualizar el corte Porque me va a marcar un error aquí Porque ya el croquis No quedó bien definido Y se salió Y demás Total, este lo voy a poner acá Ahí les va Si yo quiero hacer una simetría De caras De este corte Tengo que seleccionar Bueno, un plano de simetría Ahorita voy a agarrar este plano Planta Perdón, plano alzado Y para las caras De este corte Tengo que seleccionar Las dos caras Tengo que seleccionar Tanto esta Como el fondo Entonces es muy importante Seleccionar las dos caras Aquí no sé Seleccionar en comparación Perdón Es muy importante Seleccionar las dos caras Para que se pueda hacer La simetría Del otro lado De las dos caras Si yo no selecciono La de abajo No me va a dejar Entonces ¿Por qué falla de repente? Pues es porque a lo mejor No seleccionaste todas las caras Por ejemplo Si quiero copiar nomás una No se puede Si quiero copiar nomás la otra Tampoco se puede Necesito seleccionar Las dos caras Porque este cilindro Acá de este lado Pues necesita tener una tapa Necesita tener un fondo Entonces bueno Aquí sí se puede hacer Ahora voy a tratar De hacer lo mismo De estas caras Llevármelas para acá Y si todo sale bien Y si no Pues bueno Ya me tragaré mis palabras Ahorita que lo veamos Al seleccionar este plano Y cambiar a la opción de caras Aunque yo seleccione Estas dos caras Y estas dos caras En la vista previa Pareciera que está bien Pero muy probablemente Me marca error Porque es otro sólido Ahí está Me dice Oye pues espérate No se puede Ha fallado Porque esta No se está cumpliendo Las caras generadas No son coincidentes Con la pieza original O sea con este Existen caras En las que no son En la misma cara O sea esta cara No es la misma de acá Y la geometría de esta No se puede usar Aquí ya te está diciendo Por qué está fallando Pero en este caso En particular Pues es por eso Porque estoy queriendo Llevar estas caras De esta pieza Al otro sólido Bueno de este sólido Mejor dicho Los quiero llevar Al otro sólido Por eso Marco un error Y por eso No se puede Entonces Esas son algunas De las tantas razones De por qué no se pueden hacer De repente Simetrías de caras O simetrías de sólidos O simetrías de operaciones Y también Algo que era Un poquito más Complejo de entender Pero pues ahí les va A ver si Se va agarrando la onda Voy a borrar esta ahorita Y de hecho Este corte Pues también lo voy a quitar Pues no lo necesito Bueno Voy a hacer la simetría De lo que fue Esta pieza Entonces ahí les va Si yo selecciono Esta cara De hecho es la recomendación Que hacían en el otro video De que conviene seleccionar Las caras de un sólido Para que a la hora De que se mueva este Si cambia el ángulo O algo así Pues se mantenga La simetría relativa Al sólido Y no se mantenga Con un plano Que a lo mejor Cambie de posición Y luego te hace cosas raras Mejor que se mantenga Relativo a la pieza Entonces como plano De simetría En algunas ocasiones Conviene seleccionar caras Entonces aquí Lo voy a mandar a hacer Como sólido Que si lo selecciono Como sólido Bueno Ahorita lo voy a hacer Tal cual como el otro video Y después lo voy a volver a hacer Pero con las operaciones O más bien Con simetría de operaciones Para ir viendo la diferencia Ahorita lo voy a dejar Como sólidos Esta opción de Sólidos para hacer simetría Va a tratar de hacer De que el sólido resultante Se combine con el original Aquí como están en contacto Si se van a poder combinar Sin ningún problema Pero si en vez De seleccionar Esta cara de acá Hubiera seleccionado Un plano Ligeramente separado Aunque yo tenga Material en medio Y aunque en teoría Se podría fusionar El resultante Con este Con el de en medio No lo va a hacer Lo voy a mostrar Para que se vea A qué me refiero Porque no sé No me gusta dejar Las cosas así Como que nomás al aire Ahí les da Vamos a suponer Que yo tengo acá Pues una Una extrusión De cualquier cosa Si esta cosa de aquí Lo voy a extruir Y le voy a decir Que no se fusiona El resultado Que no se fusiona Ahí está Y vamos a imaginar Que yo hago La simetría De esta de aquí Ahí les va Voy a seleccionar Lo que es El plano lateral Le voy a decir Bueno de hecho No me conviene El plano lateral Voy a seleccionar No el lateral Voy a seleccionar Esta cara ¿Por qué esta cara? Para que se vea O más bien Para que no haya Esta geometría Espesor cero Y saber que el error No fue por eso Entonces voy a seleccionar Este sólido Es que no No me va a quedar Así tampoco Es que si necesito Creo que la regué Creo que la estoy regando Un montón de cosas Ahí dispensen Esto lo estoy improvisando En el momento Quiero dar a entender Algunas cosas Que creo que Yo mismo me estoy Haciendo bolas Ahí les da Para no batallar En esto Esto lo voy a separar Nomás para hacer Un plano nuevo Allí Donde sea Bueno Este es el plano Que voy a utilizar ahora Como el plano de simetría Entonces ahí les va Si todo sale bien Puedo seleccionar Este plano Puedo seleccionar Este como sólido Para la simetría Y ahí está Lo que quería mostrar Es que aquí En teoría Pues podría decirle Que se fusionen sólidos Y a mí me gustaría creer Que al hacer esto Este se va a fusionar Con este de aquí Y a la vez Con este de acá Con el original O sea que se van a fusionar Los tres en un mismo sólido Yo sorpresa Que cuando le digo aceptar Me dice que no se puede Porque esto de fusionar sólidos Forzosamente trata De fusionar El resultante Con el original Y todo lo que hay en medio Lo ignora Entonces este de aquí De en medio Este cuadrito de en medio Es como si no existiera Entonces Pues no va por allí Voy a cancelar esto Entonces de nuevo Se tiene que Tiene que estar en contacto Y tiene que poder Fusionarse con este Con el original Para poder usar La opción De fusionar Sólidos En una simetría De sólidos Bueno Ahí les va Entonces dijimos Selecciono la cara Simetría de sólidos Voy a seleccionar este Como este Sólido Se trata de combinar Con el original De la extrusión Pues está aquí Todo bien Pues está en contacto No pasa nada Pues ahí quedó La figura Sin problemas Ahora voy a hacer La simetría Del otro lado Voy a seleccionar Ahora esta Y aquí si yo selecciono La opción de sólidos Si va a funcionar Porque se está agarrando Todo este sólido Y se está espejeando Pero si en vez De la opción de sólidos Utilizo la opción De operaciones Aquí voy a cambiar Operaciones Y le voy a decir Que me agarra Lo que es esta operación Ahora esta cara Nace de la operación De simetría Por eso está seleccionando Si se fijan No me está dando Ninguna vista preliminar Si yo la doy a aceptar Me dice Oye pues espérate No se puede No se puede Porque esta simetría Que me está tratando De copiar Esto de aquí Digamos la mitad de arriba Esta mitad de arriba La está tratando De copiar acá Pero como Esa mitad de arriba No se puede fusionar Con este sólido Por lo de la geometría Espesor cero Y todo ese rollo Por eso marca el error O sea no se puede Hacer directamente Como se podría Si selecciono también La extrusión O sea esta cara Que nace de la extrusión Al seleccionarla Ahora si ya me hace La vista previa Porque ahora en la simetría Se está haciendo La simetría De la extrusión Y ya que existe La extrusión En teoría ya se debería Poder Pero ahí les da Oh sorpresa Que siempre no ¿Por qué? Porque de nuevo Esta simetría De acá Está tratando O sea esta mitad De arriba De lo amarillito Está copiando La misma condición Final O las mismas condiciones De la mitad De acá De arriba Del lado gris Se está tratando De copiar Esto O sea esta de acá Amarilla Se está tratando De fusionar Con esta de acá De abajo Aunque yo ya tengo La de acá No se está tratando De fusionar Con esta de aquí Que no se puede Porque pues converge En un solo vértice Y no se puede combinar Esto lo ignoro O sea Está haciendo un relajo Interno Solidworks Y por eso me marca el error Y por eso luego Pues oye Oye si yo la vista Previa Pues por qué no me dejas De hacerlo Bueno pues es que Está tratando de hacer Un montón de cosas raras Por ahí Que eso puede hacer aquí Ah pues decirle Matriz de geometría La opción de matriz De geometría Lo que hace es que Ignora esas condiciones Ignora que este sólido De arriba Esta mitad de arriba Está tratando de combinarse Con la de abajo Porque era como se había hecho Originalmente Esa simetría Entonces como está Ignorando eso Y está copiando Solo la forma Pues ahora si se puede Que relajo Y si quiero hacer La simetría de abajo Más relajo Porque ahí les va Para la simetría de abajo Suponiendo que seleccione Esta cara Y suponiendo que use O sea de nuevo Si utilizo la opción De sólidos Aquí si no hay ningún problema Se hace y ya Pero si utilizo La opción de operaciones Si me voy a la parte De operaciones Los voy a ir seleccionando El árbol Para que sea un poco Más visible Lo que estoy seleccionando Entonces Si yo selecciono Esta simetría En apariencia Pareciera que se está haciendo Si yo le doy a aceptar Ah no se puede ¿Por qué? Porque me está copiando Pues lo de acá Si le digo Oye pues bueno Yo ya sé que con matriz De geometría Me dice ¿Se resuelve? Ah pues que crees Que todavía no se puede Porque está copiando La simetría Lo de acá de arriba Pero no está copiando Lo de acá Bueno No pasa nada Selecciono la otra simetría De acá Ah mira ya tengo Vista pervia otra vez Aceptar No sabes que Todavía te falta ¿Qué te falta? Pues te falta la extrusión Entonces hay que seleccionar También la extrusión Y ya que estoy seleccionando La extrusión La simetría Y la otra simetría Si no tengo Lo de matriz de geometría Tampoco se puede Porque Tampoco se puede Porque este de acá Se está fusionando Con este La mitad de acá de abajo Está tratando de fusionarse Con este Esta de aquí Está tratando de fusionarse Con esto Activando matriz de geometría Si todo sale bien Aquí Si se puede ¿Por qué? Porque ya está Ignorando todas esas condiciones Iniciales De las distintas simetrías Y ahora sí Ya se puede Ah que fácil Entonces Como verán En ciertos casos Es mejor Seleccionar simetrías De sólidos Completos Para no estarse complicando Con si están seleccionando Bien las operaciones Y en ciertos casos Les conviene Seleccionar Simetrías de caras En ciertos casos Son simetrías de operaciones Y todo va a depender De la geometría Y la condición final Y todas las demás opciones De cómo se está fusionando Hasta dónde se está haciendo Cómo está topando Con las otras caras Cómo se está tratando De combinar Con las otras caras Todo eso Te va a afectar En si se puede O no se puede Hacer la simetría Ahora Esto mismo Que está pasando aquí Lo podemos trasladar A lo que es La simetría De piezas En un ensamble Entonces Una simetría de piezas En un ensamble Igual Si el plano Por alguna razón Se mueve Si ya no quedó De la misma manera Si las opciones Que yo había seleccionado A la hora de estar haciendo Las versiones simétricas De la pieza Hay detallitos por allí Igual Va a estar marcando errores No va a ser tan común Porque allí Para que fallara De plano Tendrías que tener Alguna relación De que la pieza Original Dependa de alguna medida Que a la hora de hacer La pieza simétrica Se actualice así Raro Sería muy difícil Que te fallara Una operación De simetría En un ensamble No es imposible Pero sería raro Si les llega a pasar Pues aquí Déjenme Sus comentarios De oye A mí me falló La simetría En el ensamble Pues qué onda Qué está pasando Y lo vamos revisando Pero bueno No creo que les pase Errores de simetría En un ensamble Más que por las razones comunes De que Se borró el plano Se borró la pieza No se encontró Alguna otra cosa De referencia O sea que Pues eso es normal Y eso les pasaría Pues con cualquier otra Operación de ensamble Con alguna relación De posición de ensamble O con cualquier otra cosa O sea Pero la operación De simetría En ensamble Como tal Pues mientras No le den en la torre A la pieza original O mientras No le den a la torre Algún plano Mientras no hagan Alguna cosa Así como que Muy rara O que es de plano Que Solidworks Los odia Pues no tendría Por qué fallar Pues alguna simetría En ensamble Entonces bueno Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que hayan aprendido Algunas cosas nuevas Ah No No lo voy a dejar Hasta aquí Me faltaba Se me olvidaba Que esto lo iba a hacer Ahora con puras operaciones Con puras simetrías De operación Ahí les va Si hago simetría Seleccionando esta cara Y aquí desde el inicio Utilizo operación de simetría Aquí pues en apariencia Lo está haciendo bien No hace falta seleccionar Matriz de geometría Todo bien Todo en orden Simetría Voy a seleccionar esta cara Y voy a seleccionar Para las operaciones Voy a tratar de seleccionar La pura simetría A ver que pasa Si le digo aceptar No se puede Necesito también La saliente Entonces selecciono La saliente No se puede Necesito activar Matriz de geometría Ahí está Entonces Conclusión Para como se está haciendo Esta figura en particular No importa si lo hago Como simetría de operaciones O simetría de sólidos Voy a tener Todos estos problemas Segunda conclusión Te conviene más Hacer la simetría En el croquis Para que no estés Batallando con todas Estas las operaciones Bueno Ahora si Hasta aquí lo voy a dejar Espero que hayan aprendido Un montón de cosas nuevas Espero que les sea de ayuda Y pues ya saben Compártenlo Dar like Todo ese show Nos estamos viendo Chavos Muchísimas gracias Por ver mi video Espero que hayas aprendido Algo nuevo el día de hoy Si te gustó Pues regálame un like Y si crees que algún amigo Conocido le pueda servir No dudes en compartírselo También te recuerdo Que en mi página web www.adnesais.com Tengo lo que es Como el Netflix De los cursos de Solidworks Pero de todas maneras Si quieres seguir aprendiendo gratis Pues checa estos otros Los videos de mi canal Nos vemos